Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, Vives en mí, y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, Tu gracia va inundando todo mi corazón, Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, Amor eterno, Amor divino, Ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, Sueño y rey del universo, ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú, tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, Que el día cuando tú me llames, sea como hoy, Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, Amor eterno, Amor divino, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, Te tengo a ti, te tengo a ti.